Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si esas veces yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, no estoy jugando Tanto miedo Every single day, I'm gonna make something great That's my way Yo tengo miedo de que vaya a enloquecer Yo tengo miedo de que vaya a enloquecer